Las cinco mujeres policías que fueron sancionadas con traslados a otras regiones del país rompió su silencio y dijo que jamás tuvo acceso a los dineros que fueron incautados por las autoridades. Exclusivo, CNS Noticias. La subintendente Sonia Paz asegura que es injusta la sanción de traslado que fue emitida en contra de ella por considerar que nada tuvo que ver con la pérdida de dineros provenientes de las empresas cartadoras intervenidas por el gobierno nacional. La subintendente, con más de 24 años de servicio en la institución, es una de las cinco mujeres cuyos nombres aparecen en una lista anónima que fue entregada al comando de la policía en donde las indican de haberse apoderado de millonarias sumas de dinero. Y miren lo que están causando ahorita, con la estabilidad prácticamente que yo tengo, que yo estoy a pocos meses de pensionarme, me trasladan, tengo que dejar a mi hogar y tengo que dejar a mi esposo. Y sinceramente es injusto, es injusto. Según la subordinación, todo debe ser al parecer a una clara persecución. Puedo decir que los verdaderos culpables quedan en el departamento y las personas que nos meten como cortina de humo nos vamos. Y donde me gustaría que las personas miren bien y analicen la situación y verifiquen bien las cosas porque esas injusticias no pueden darse. La señora Paz Pueblas allá y dijo, Pertenezco a una institución y tengo que cumplir órdenes de los mandos. Al igual que ellos, simplemente se limitan a cumplir lo que otras personas acá en el departamento les dicen y simplemente no verifican la situación de cada uno de los uniformados que nos metieron en una lista en la que prácticamente ni siquiera han verificado el motivo ni el porqué ni nos han dado la oportunidad de defendernos. Gracias.